Bueno, para este seminario de equilibrio químico vamos a verlos a partir de diferentes problemas y cómo el equilibrio químico de especies en solución a cosa puede ser trabajado en forma ideal o en forma real dependiendo de la concentración de iones que hay en la solución. En este caso particular vamos a empezar con una definición que es la definición de fuerza iónica que acá está indicada con esta fórmula que se indica con la letra del alfabeto griego Mu y que se define como un medio de la sumatoria de las concentraciones de cada ión por la carga de cada ión elevado al cuadrado. En el caso de este particular estamos hablando de una solución de hidróxido de potasio 0,01 molar. Esto está involucrando a todos los iones que están en solución. ¿Y qué es la fuerza iónica? Esta es la definición matemática, ¿está bien? Y en términos coloquiales se refiere como a la densidad de iones que hay en el medio, que hay en la solución. Y cuando esa densidad de iones en el medio aumenta, aumentan las interacciones electrostáticas entre ellos, de atracción y de repulsión. Y eso puede ser que modifique lo que se llaman, digamos, las condiciones ideales del medio, que son con las que normalmente trabajamos nosotros, que trabajamos con las concentraciones. En el desarrollo teórico de la parte de equilibrio químico se aborda un poquito más este tema. En el caso particular del hidróxido de potasio, como es un hidróxido de metal alcalino, es completamente soluble en agua, en los iones potasio y los iones oxidrilos. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza iónica para este compuesto, para el hidróxido de potasio, las concentraciones de iones potasio y de iones oxidrilos son iguales a las que puse del hidróxido de potasio. ¿Por qué? Porque se ionizó por completo, o se disoció por completo, mejor dicho, porque los iones ya estaban adentro. Entonces tengo la concentración de potasio y de oxidrilos igual a 0,01 molar. Entonces tengo que aplicar esta fórmula para hacer el cálculo de la fuerza iónica de ese caso. Esta, dijimos, es la fórmula de la fuerza iónica, entonces sería un medio de la sumatoria de la concentración de potasio por la carga de potasio al cuadrado, más la concentración de oxidrilo por la carga de oxidrilo al cuadrado. Esta cuenta, cuando la realizamos, que me da que la fuerza iónica del medio es igual a 0,01. Ustedes se podrán dar cuenta que estamos hablando de esta especie, el medio acuoso, y no tuve en cuenta la concentración de iones oxidrilos o de protones que me aporta el agua por considerarlas despreciables en concentraciones muy bajas, que no me van a incidir. Si yo los pongo acá en la suma esta, no van a afectar. Bueno, ¿y qué pasa, digamos, para el resto de los otros cálculos que puede haber? Tengo otras sales que son cloruro de zinc, concentración, todas en concentración, fíjense, la misma, 0,01 para todos los casos. Pero, ¿qué es lo que varió? La sal. Y cuando varió la sal, de la que estamos hablando, cambió o la estequiometría de los iones o la carga de los iones. Zinc tiene carga más 2, cloro tiene carga menos 1. Pero ahora, si ustedes ven acá, yo les dejo como trabajo que realicen el cálculo y corroboren los resultados que se obtienen en cada caso. Acá, por ejemplo, en sulfato de aluminio, tenemos que la concentración de iones sulfato, ven el mol de sal, la concentración de iones sulfato, ¿cuánto va a ser? Va a ser el triple que la concentración de la sal. La concentración de la sal es 0,01, pero la de sulfato no va a ser 0,01. Va a ser 3 por 0,01. Y cuando pongo la carga, tengo que tener en cuenta que esto tiene carga menos 2. Y el aluminio tiene carga más 3. Entonces, esa cuestión hay que tenerla en cuenta. Entonces, la fuerza iónica va aumentando. Si bien la concentración es la misma, ¿de qué va a depender? Del número de iones que hay en solución, porque esta sal me deja un número de iones diferente que el que me deja esta, y además de la carga de los iones. Acá el potasio tenía más 1 y el aluminio tiene más 3. Oxidrilo tiene menos 1, sulfato tiene menos 2. Entonces, todas estas cuestiones hacen variar las cargas y la cantidad de iones que genera la sal hacen variar la fuerza iónica. Entonces, en conclusión, la fuerza iónica depende del número de iones que hay disueltos en solución, lo cual me va a dar la concentración de cada ión, y la carga de cada uno de esos iones. Esto porque es importante tenerlo en cuenta. Si la fuerza iónica es baja, no hay preocupación. Nuestros cálculos habituales siempre valen. Cuando la fuerza iónica es alta por presencia de otros iones que no son partes de nuestro propio equilibrio que estamos estudiando, van a incidir en las constantes estequiométricas de esos equilibrios que estamos estudiando. Bien, vamos a ver ahora esta fuerza iónica, cómo puede utilizarse para estimar lo que se llaman coeficientes de actividad o factores de actividad. Ahora, vamos al siguiente problema. Que es cómo se calcula el coeficiente de actividad utilizando la ecuación ampliada de Weich-Hückel. Esto que está acá es la ecuación ampliada de Weich-Hückel. Me permite para calcular este que está acá, gamma sub i, que es el coeficiente de actividad de un ión determinado. Es una constante por la carga del ión al cuadrado por la raíz de la fuerza iónica, que recién vimos cómo se calculaba. Ahora, necesitamos saber cuáles son todos los iones que están en el medio y la concentración de cada uno. Dividido uno más otra constante, 3,28, por alfa sub i, que es el radio de hidratación del ión. O sea, cada ión, de acuerdo a su carga, está rodeado de un determinado número de moléculas de agua y de acuerdo a la carga del ión también, esa capa de moléculas de agua puede ser variable. Entonces, esto genera un determinado radio de hidratación del ión. El tamaño del radio de hidratación del ión también condiciona la forma en que ese ión interactúa con los demás iones. Entonces, esto está todo tabulado, así que no tienen que preocuparse. Se busca en las tablas, en el apunte teórico que ustedes tienen, figura esto. Y nuevamente la fuerza iónica, que se calcula como ya vimos. Con esto podemos calcular el factor de actividad en cada caso. En este caso en particular, ustedes tienen distintos casos de sales donde la fuerza iónica ya está dada. En este caso, mu es dato, no debemos calcularla. O sea, como para simplificar y poder calcular, en estos casos, los coeficientes de actividad. En este caso en particular, para el sulfato del sodio, cuál es el coeficiente de actividad del sodio y cuál es el coeficiente de actividad del ión sulfato. ¿Qué tienen que hacer acá? Tenemos que hacer la cuenta y listo, digamos. No hay mayor inconveniente. ¿Para qué me van a servir estos? Porque la actividad de cada uno de los iones es igual de un ión determinado a su i, es igual esa actividad a el factor de actividad, este que estamos hablando, gamma, por la concentración de un ión determinado. Pónganse, yo voy a poner en este caso particular, que estamos viendo, el ión sodio. Entonces, nosotros normalmente trabajamos con esto. Trabajamos con la concentración. Pero las constantes que nos aparecen en las taras periódicas ya están dadas en función de la actividad. La parte teórica que se abarca, problema 3 y 4, se ven un poquito más en detalle en el video que les compartí. Entonces, ¿esta actividad es aproximadamente igual a esto? ¿Esto es aproximadamente igual si esto vale 1? ¿Está bien? En ese caso, cuando esto vale 1, estas dos son iguales. Esa es la condición de idealidad con la que casi siempre trabajamos y nunca nos preocupamos por esto. Si la concentración de un ión en el medio es muy importante, esto se aleja de 1. Entonces, esto pasa a ser desigual y tenemos que calcular cuál es el factor de actividad que tenemos ahí para recalcular las constantes con las cuales queremos trabajar. Bueno, esta es una primera aproximación a fuerza iónica, factores de actividad y cómo se calculan cada uno de ellos. Esperemos que esto pueda ayudar a tener una visualización más adecuada de este tema, de fuerza iónica, factores, coeficientes de actividad, constantes termodinámicas de equilibrio que es lo que va a abarcar la primera parte de este tema.